Y pasamos ahora a nuestro vagón musical, a nuestra parte llena de ritmos, de sonidos que siempre disfrutamos y con lo que nos gusta terminar la noche. Y ya están con nosotros Pablo, Sara y Jorge, tú, sé con Leitz. ¿Qué tal? Buenas noches. Sentaros, por favor. Bueno, contadnos un poquito porque estáis llenos de novedades, tenéis muchas buenas noticias que contarnos, pero vamos a empezar un poco por el principio para que nuestros telespectadores os recuerden. Y bueno, los que nos conocen, que serán muy poquitos, pues ya empiecen a escuchar, pero que es lo bueno, lo importante, ¿no? Bueno, contadnos un poquito cómo surge Two Second Leitz. Pues Two Second Leitz surge aproximadamente hace unos cinco años a raíz de una serie de proyectos anteriores, ¿no? Nosotros coincidimos, ¿no? Cuando ya llevábamos un tiempecillo en esto de la música, en un proyecto anterior y bueno, pues llegado un momento, estábamos juntos, veíamos que había buen ambiente y decidimos emprender algo nuevo, algo distinto a lo que habíamos hecho hasta entonces. Y de ahí surgió lo que hoy es Two Second Leitz. Algo en el que pudieran confluir, ¿no? Pues todos los estilos, lo personal de cada uno, ¿no? Exactamente, algo donde todas las influencias, todos los gustos y la iniciativa de cada uno, pues pudiesen confluir en algo conjunto. Claro. Bueno, hay que decir que faltan dos miembros más del grupo, ¿no? Exactamente, o los Jesús. De hecho, el guitarrista y la batería, que los dos se llaman Jesús. Eso es, bueno, que también forman parte, aunque hoy no hayan podido venir, pero también para los que os vean y digan, bueno, yo sabía que eran cinco, ¿no? Seguimos, seguimos. Que los tenemos presente, los nombramos. Eso es. Bueno, cuéntanos, Sara, porque cada uno, pues habéis empezado en la música de una forma diferente, cada uno, pues con un estilo de música y demás. ¿Cómo, un poco, qué trayectoria tenéis? En este caso, por ejemplo, tú, ¿cómo empiezas en la música? Bueno, pues yo empiezo en la música desde muy chiquitita, cantando, bueno, pues las canciones de Mecano, lo que estaba en aquella época de moda. Claro. Y bueno, yo siempre he sido un poco cantautora, con el teclado y tal, y ya cuando tenía 15 años, pues me metí en mi primer grupo de música y hasta entonces, hasta hoy no he parado de... Claro, que desde pequeñita sabías que te gustaba la música, que era lo tuyo y, bueno, pues tu deseo era poderte dedicar a ella, ¿no? Sí, siempre ha sido un sueño poder cantar y estar en un grupo a modo de convivencia con otras personas que también compartan ese mismo sentimiento. Claro. En este caso eres la voz cantante, ¿no? Sí. ¿Cómo lo llevas? Porque además estás rodeada de chicos, ¿los diriges un poco o es a que ellos te dirijan? ¿Tú mandas? ¿Cómo va? ¿Cómo os organizáis? No, yo creo que un poco todos por iguales. Nosotros solemos componer todos a la vez las canciones. Alguno viene con alguna idea muy primitiva y entre todos vamos aportando hasta que se crea la canción. Claro, porque os iba a preguntar que quién de vosotros es quien compone, ¿no? Pero bueno, en este caso uno aporta una idea y ya entre todos hacéis el resultado final, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad es que eso es una forma interesante porque todos vais encaminados y a la hora del resultado final sabéis todo lo que queréis y lo hacéis posible, ¿no? Hombre, y se pule mucho más también porque las canciones que se componen una sola persona no tienen la riqueza de una canción que está compuesta por varias personas que cada uno aporta su grano de arena para que, digamos, que le aporte a todo el mundo y que la pueda sentir más gente. Claro. Además, cada uno aportáis también desde vuestro instrumento. Ella desde la voz, vosotros cada uno desde un instrumento y es mucho más enriquecedor, ¿no? Claro. Es más completo, ¿no? A la hora del resultado final. Efectivamente. Es decir, todo el mundo puede tener sugerencias tanto con la voz, con cualquier otro instrumento y demás y al final siempre las cosas las hacemos por votación. O sea, que somos bastante democráticos en ese aspecto. Eso, seis bastante bien organizados, ¿no? Ya dentro de poquito vamos por el Parlamento a modo de ejemplo de buena organización. Tenemos la suerte de ser impares porque si fuésemos pares a ellos tendríamos otro problema. O sea, tendrían todas las votaciones iguales. Efectivamente, los dos a dos habría que ver cómo lo solucionamos. Claro, claro que sí. Bueno, cuando empezáis hace cinco años, ¿por dónde comenzáis? ¿Cómo se inicia un proyecto? Es decir, bueno, vamos a poner en marcha, ¿cómo vamos a empezar? ¿Nos movemos por algunos sitios? Pues, hombre, el proyecto, como todo proyecto cuando empieza, ¿no? Que no está afianzado pues dando tumbos. Muchos tumbos, sentido de, bueno, personas a lo mejor que al principio entran, luego vemos que no encaja lo que es el proyecto en sí, ¿no? Entonces, pues, pues, se busca otra persona, intentando un poco ver la gente del grupo, componiendo canciones que, claro, son cosas muy esenciales, muy poco trabajadas todavía. Entonces, pues, la verdad que con mucha gana, ¿no? Con mucho alboroto y un poco de desorden, pero sobre todo con ganas y con ilusión que es lo que hace falta para que eso empiece, ¿no? Luego un poco el devenir del grupo, los acontecimientos que vayan surgiendo, es lo que va marcando, es lo que se va convirtiendo el grupo realmente. El grupo, claro, es lo que os va haciendo, ¿no? Exactamente. Va marcando nuestra trayectoria y os va haciendo, ¿no? Claro. En ese caso, ¿os identificáis también con un estilo con rock alternativo? Sí, más o menos voy a decir que sí, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos yo he estado un poco bicheando por ahí y había visto que os identifican, ¿no? No sé si ha salido eso de vosotros o ha salido más de los medios y demás, como rock alternativo. Pero definirme vosotros, ¿cuál es el estilo vuestro? ¿Qué tocáis? ¿Qué pueden escuchar las personas que vayan a veros? La verdad es que las canciones son bastante distintas entre sí. Es decir, no suelen tener a lo mejor un estilo concreto, definido, pero son todas canciones que nosotros escucharíamos. O sea, siempre vamos a hacer un tema que a nosotros nos gusta escuchar. Y si a nosotros nos gusta, pues esperamos que también al resto de la gente le pueda gustar igual o más que a nosotros. Claro. Exactamente. Que no queréis encasillaros, ¿no? Efectivamente. En un estilo en concreto porque, bueno, soy cinco, todos aportáis y al final pues sugieren cosas que tampoco... Que concretar en la música, etiquetarla es bastante complicado, ¿no? Sí, bastante peligroso. En el sentido de que muchas veces te puedes autolimitar. Es decir, lo que no queremos caer es, por ejemplo, decir, esta canción nos gusta, pero no es, ¿sabes? No entra dentro de ese rol que nosotros pensamos que tiene que cumplir. Entonces, buscamos, como bien dice Jorge, hacer lo que nos guste. Si la idea gusta, independientemente del género, se trabaja y luego se le intenta dar un poco ese matiz que identifica al grupo, ¿no? Claro. Pero nunca limitarnos, nunca decir somos esto. Quizás es el género que más nos identifica, pero nunca pensar que nos tenemos que ceñir únicamente a eso. Claro, uno de los inconvenientes de ellos es que puede haber gente que diga, rol alternativo, me encanta, lo escucho. Y otras personas que digan, no va nada conmigo el rol, no lo escucho y ni siquiera dan la oportunidad, ¿no? Exactamente. Entonces, tampoco se trata de eso. Y después, bueno, que si hacéis algo que a todos os gusta, eso en el escenario también se nota y se transmite. Entonces, cuando cinco personas disfrutan encima de un escenario, todos los que están abajo, seguro que están saltando, brincando y pasándoselo bien, ¿no? Se tiene que notar también eso, eso se tiene que notar en el grupo, ¿no? Que estéis a gusto a la hora de tocar. Sí, la verdad es que, hombre, hay una conexión entre nosotros y a la hora de tocar se nota. Claro. De hecho, también me imagino que trabajaréis las canciones para llegar a ese estado de estar a gusto y decir, y lo damos todo, ¿no? Sí, claro, crear un poco esa sinergia con el público, porque tú transmites, al final, si tú tocas una canción sin sentirla, el público solo nota y no lo disfruta. Entonces, muchas veces crear un poco el ambiente y lo principal es disfrutar lo que estás haciendo porque llega, es lo que creo que hace que llegue al público. Claro. Como tú nos comentabas, lleváis ya algún tiempo y demás, ¿cómo veis vosotros el panorama de la música? Es que yo cuando vienen aquí otros artistas me gusta preguntarlo, porque cada uno da su visión, cada uno puede aportar algo, puede decir, pues mira, yo he decidido esto, tal, no sé qué. Y bueno, vosotros, que sois un estilo también diferente, ¿cómo veis el mercado de la música? ¿Cómo está ahora mismo ese mundo? Además de difícil, porque bueno, es lo que hablamos siempre, está todo complicado, pero bueno, ¿la música y gente joven, el apostar y el arriesgar? Es complicado, sobre todo que se muestre confianza en ti. Muchas veces creo que hay muchísimos grupos y cantantes muy buenos, que de hecho sería una pena que se perdiesen por lo difícil que está hoy en día, ya sobre todo que te dé un poco la oportunidad, porque sí que es cierto, por ejemplo, internet al principio fue un gran medio para poder difundir tus músicos. ¿Qué ocurre? Que está a día de hoy tan, tan saturado, es decir, quien va a buscar música es tan sumamente difícil que dé contigo, si no viene de una información previa, te ha visto en algún anuncio, le ha comentado a algún amigo, que al final se ha convertido en algo que lo ha dificultado incluso más, entonces es complicado. Creo que sobre todo lo que hay que echarles ilusión, perseverar, porque eso es muy difícil, pero bueno... Y no desanimarse cuando te dan un no por respuesta, ¿no? Porque... Porque va a haber muchos además, antes de decir va a haber muchos no, seguro. Claro, y porque eso no va a determinaros ni en vuestra trayectoria, ni como grupo, ni nada, ¿no? Lo que hay es que esperar que se abra una puerta, ¿no? Exactamente. Que es lo importante. Comentabas lo de las redes sociales, pero bueno, vosotros tenéis Twitter, tenéis Facebook creo también, en fin, que sois bastante activos, sabéis que, como tú comentabas, pues que ya se ha saturado un poco, pero también sabéis de la importancia, ¿no? De estar presente en las redes sociales, ¿no? Sí, de hecho que son fundamentales a día de hoy. Son la vía de comunicación con la gente que nos sigue, entonces es importante tenerlos informados y de primera mano. Todo el mundo por el móvil tiene Twitter o Facebook o todo a la vez, entonces, si nosotros queremos que la gente nos escuche y que sepa de nuestras novedades, pues es la forma más fácil y más sencilla. Sobre todo, claro, para estar cerca de vuestros seguidores, para que ellos sepan de vosotros y para que vosotros sepáis de ellos, ¿no? Exactamente, exactamente, porque es un buen medio para intercambiar opiniones, también sugerencias de personas que te siguen, bueno, que es más importante, ¿no? Que las personas que te siguen, que escucharlas, ¿no? Y que, bueno, si le gusta tu música, pero hay ideas, hay comentarios, pues quizás son las mejores opiniones que te pueden llegar. Claro, también, bueno, como hablamos, en medio de difusión, de conciertos, de eventos, de trabajos nuevos, un poco para seguir que se cuece en el grupo, es fundamental también, ¿no? Las redes sociales, tenerlos informados, sobre todo porque yo creo que se crea una relación muy especial cuando un fan, cuando un seguidor puede tener una relación directa con sus artistas, ¿no? Es que, vamos, no sé, vosotros también tendréis, pues, grupos que os gustan y demás, y que te contesten directamente tu grupo, tu cantante, por Twitter, pues también es muy especial, ¿no? Engancha también, ¿no? Al público. Sí, claro, además, eso te hace ver mucho más cercano, ¿no? Y eso, todo lo que se ha quitado de intermediarios, ¿no? Pues siempre facilita la comunicación, y como tú bien dices, ¿no? Si tú hablas con, le mandas un tuit, por ejemplo, a un grupo que te gusta, y el propio grupo, la gente del grupo te responde, pues eso también te motiva, ¿no? Que el contacto sea directo, saber también que te tienen en cuenta. Claro. Y creo que es una de las grandes cosas que facilitan las redes sociales a día de hoy. Bueno, empezamos esta entrevista al principio, hablábamos de novedades y de novedades buenas que os han ido pasando en estos últimos tiempos, y es, bueno, el caso ENTV, ¿no? Que lo podríamos llamar, ¿no? Así que contarnos un poquito qué habéis tenido, qué bueno habéis tenido con la ENTV. Tú me lo explicabas antes más o menos por encima, me lo explicabas muy bien, así que explícalo también ahora para nuestros telespectadores. Bueno, pues todo viene de un concurso que hicimos, que se llamaba Lo Más Cool, también estábamos presentados al apartado de Lo Más... de... Music Band, ¿no era? Exactamente. O sea, me interesa que hay un concurso en la ENTV y decís, bueno, pues vamos a mandar, no sé qué os pedían, un vídeo con dos canciones, os pedían algo, o ir directamente a tocar allí. No, eran canciones. Sí, eran... En principio solo subía archivos de audio. Ah, vale, solo con el audio dijiste, bueno, pues vamos a enviarlo que no perdemos nada, ¿no? Claro, sí. En principio, pues, bueno, nos presentamos como a muchos otros concursos, pero... No sé, no pensábamos que fuésemos a pasar tantas fases. Claro. Entonces, pues, llegamos a las semifinales y directamente nos dijeron que teníamos que ir a la final a Barcelona. Entonces, allí, pues, competimos cuatro grupos de música y al final, pues, nosotros ganamos. Bueno, y ustedes, me imagino que ibais pasando de fase, estabais, hombre, contentos y creéis en vuestras posibilidades y demás, pero también sorprendidos, ¿no? Porque uno nunca se presenta imaginándose ya en la final, ¿no? Claro, realmente, ¿cuántos grupos eran? Eran muchísimos. Creo que eran un concurso nacional, eran en total 2.500 participantes, la sección de música, que es la que más tenía, creo que eran 1.000, 1.500. Y claro, se impone, ¿no? Hombre. Y íbamos pensando, bueno, vamos a echarlo, ¿no? Vamos a intentarlo, porque no se pierde nada. Pero pensando, Sani, hasta quizás las semifinales no empezamos a tomar conciencia de que teníamos opciones de llegar a la final, ya no de ganar, sino de llegar a la final por la magnitud del concurso. Claro, claro, al menos de un concurso de la MTV a nivel nacional, ¿no? Exactamente, en la gala, pues, ya era un paso importante. Que ya eso impone, claro, ya el paso previo ya era importante. Sí, la verdad que sí. Bueno, y en la final ya salís como vencedores. Sí, bueno, fue una pequeña anécdota, entre comillas, fue un susto para el grupo, porque, bueno, hicimos la prueba de sonido, bueno, nosotros creíamos que hacíamos la prueba de sonido, cuando en realidad estaba ya el jurado allí con la MTV, para, bueno, para ver si nosotros íbamos a ser o no los ganadores, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces nosotros estábamos haciendo la prueba de sonido, muy relajados, quizás fue eso lo que nos ayudó a la hora de ganar, pero no lo sabíamos, hasta que ya, cuando acabó todo, nos dijeron, bueno, pues ya os diremos después quién ha ganado, y nosotros, no me lo puedo creer. Bueno, nosotros con las pintas veníamos en el AVE, éramos los que veníamos de más lejos, por eso éramos los últimos a actuar, pero fue prácticamente llegar del AVE e ir directamente a la gala. Un taxi rápido y a la gala. Pues las pintamos, claro, en verano, de camiseta de manga, sin manga, además, y cuando nosotros ya decimos, bueno, y ahora qué, y me dicen, no, bueno, ya después se anunciará el ganador, y nosotros, ¿cómo? Ostras, bueno, pues la prueba de sonido salió estupendamente, y eso hizo que ellos os hayan producido un videoclip, que está saliendo actualmente en la MTV. En la MTV, correcto. Eso es. Bueno, daros la enhorabuena por lo que eso ha supuesto y porque, bueno, estáis en la MTV, que eso es muy importante. Nosotros vamos a dar paso ya a la actuación musical, lo que sí quiero que nos contéis, ¿qué canción es la que nos vais a interpretar ahora en la actuación? Bueno, pues vamos a cantar ahora una canción, o cantar a ella y yo tocaré. Mismo. Por ejemplo, ya que estoy, que se llama Lone Star, que es una canción... ¿Está dentro de vuestro EP? No, no está dentro del EP. De hecho, en cierto modo lo estamos medio presentando. Ah, qué bueno, estamos exclusivas, qué bueno. Estupendo, pues nada, nuestros telespectadores deseando escucharos y, como ya os digo, ahí tenéis el escenario que es vuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros vamos ya a pasar con la actuación de Two Seconds Late y su canción Lone Star. ¡Gracias! 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 Lleướng y yo! I know you're too far to take my hands Somewhere between all this dust Last time that I saw your eyes You left me but I didn't know I'm crying, I'm crying alone I've seen this song Oh no, no, feel me I know you're too far to take my hands Somewhere between all this dust guitar solo I brought your chains to burn your wings Sunfly so high forever The sky is only for you I brought your chains to burn your wings Sunfly so high forever This sky is only for you I know you're too far to take my hands Somewhere between all this dust I know you're too far to take my hands I know you're too far to take my hands I know you're too far to take my hands Muchísimas gracias Como decía Y a todos ustedes Muchas gracias también Por acompañarnos en la noche de hoy Ya saben El lunes volveremos a las 6 y media en punto En nuestro Tren Diario Y mientras que pasen Buen fin de semana Muchas gracias El lunes volveremos a las 6 y media en el